Creo en esta lluvia y el jardín donde ella duerme Creo en los recuerdos, aunque a veces no recuerde Creo en las palabras y papeles, en las miradas que envejecen Las melodías que se encuentran cuando alguien las pierde Yo creo en tu boca y creo en la mía Y creo que es mejor callarme ahora y besarnos enseguida Creo en las distancias porque me hacen mal su mano Creo en este Dios y en todo esto que ha creado Creo en las mañanas y el trabajo, los horizontes con sus barcos Y creo que nadie nace de chiquito siendo malo Yo creo en tus sueños y creo en los míos Yo creo en tu boca y creo en la mía Y creo que es mejor callarme ahora y besarnos enseguida Yo creo en ti, las lágrimas aprenden a reír La vida es un segundo y mis segundos son contigo Abrazado a tu calor, abrazado a tu calor Yo creo en ti y en la luz que sale de tu corazón Tu risa es la razón de mi destino Sin duda alguna creo en ti Los silencios cuando la palabra aturde Creo en los dibujos que aparecen en las nubes Creo en el negro con el blanco Que un amigo es un hermano Y en los dos primeros meses de mi calendario Yo creo en tus ojos y creo en los míos Yo creo en tu boca y creo en la mía Y creo que es mejor callarme ahora y besarnos enseguida Yo creo en ti, las lágrimas aprenden a reír La vida es un segundo y mis segundos son contigo Abrazado a tu calor Yo creo en ti y en la luz que sale de tu corazón Tu risa es la razón de mi destino Sin duda alguna creo en ti Yo creo en ti, las lágrimas aprenden a reír La vida es un segundo y mis segundos son contigo Abrazado a tu calor Yo creo en ti, las lágrimas aprenden a reír Y en la luz que sale de tu corazón Tu risa es la razón de mi destino Sin duda alguna creo en ti Y en ti, las lágrimas aprenden a reír Y en ti, las lágrimas aprende a reír